El gobernador Omar Gutiérrez expuso las potencialidades de la provincia frente a empresarios locales y extranjeros en un encuentro organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en el marco de la visita de Barack Obama al país. Son tiempos de unir el país, de ponernos la camiseta y ponernos a trabajar. Esta es una etapa de encuentro en el diálogo y en el trabajo, haciendo foco en tres elementos que para mí son importantes para garantizar el poder y el futuro de los argentinos. La educación, la energía y los alimentos. Profundizar el desarrollo de los recursos renovables y no renovables, fortalecer el desarrollo productivo y turístico, fortalecer el desarrollo de los parques industriales y los grandes proveedores de servicios. Son tiempos de diversificar nuestra economía para impactar a lo largo y a lo ancho en todo el país.